Hola, soy Elias de Simplify y en este corto video te quiero hablar del Own Marketing y la importancia que tiene para tu negocio digital. El Own Marketing de su traducción en inglés no es más que el marketing propio o el marketing que te pertenece. Y la mejor forma de explicarte es decirte qué no es Own Marketing. Por ejemplo, pauta en redes sociales, en televisión, en revistas, etc. Todo canal que le pertenece a un tercero y que la información que se genere a partir de esa publicidad de los usuarios o de los clientes, los potenciales clientes que vean tu mensaje no te pertenece, no lo controlas, no controlas la información, no les puedes volver a hablar, no sabes cómo reaccionaron, en fin. Un buen ejemplo de qué es Own Marketing es, por ejemplo, tu sitio web. En tu sitio web tú controlas todo, tú controlas qué información pones, cómo la ven, cómo se despliega, qué hicieron los usuarios cuando llegaron, cuántas visitas, cuánto tiempo, etc. Y otro gran ejemplo de qué es Own Marketing y la importancia que tiene en tu negocio online, como por ejemplo el e-commerce, es tu base de datos de correo electrónico. Porque esa información que te dio voluntariamente un cliente o un posible prospecto, un posible cliente, definitivamente sí te pertenece y el día de mañana, aunque cierren las redes sociales o lo que sea, esa lista te pertenece y te la puedes llevar a cualquier otra plataforma y seguir comunicándote con tus clientes. Así que le puedes sacar muchísimo más provecho y por eso se habla de Own Marketing o Marketing de pertenencia. Para ponerles un ejemplo puntual, en Meat House, nuestra tienda de productos para barbecue, el email marketing hoy en día representa más del 50% de los ingresos de la tienda. Imagínense ese potencial. Más del 50% viene a través de los clientes que tenemos registrados en nuestra lista de correos y que nos permiten hablarles repetitivamente y mandarles mensajes y contenido de valor cada semana. Así que ya lo saben, enfoquen sus esfuerzos en el marketing propio, el marketing que es de ustedes y que pueden controlar. Nos vemos en un próximo video.